Bienvenidos, esto es Todo por TEMPERLAY TV En pocos minutos repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético TEMPERLAY Todo por TEMPERLAY TV Voy a encarar el día con actitud positiva Luce el sol y cantan los pajarillos Tiene para Luis López un rebote corado, lo tiene López, ¡patió! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Gol de TEMPERLAY en el último minuto lo hizo Luis López de Zurda en el área Vino el lateral de Barrio, la peinó Corado Corado que ha hecho méritos para ser titular en este equipo El rebote para la rival y de Zurda lo más lejos posible de Rodrigo de Giraz Lo merecía TEMPERLAY, lo atesoraba TEMPERLAY Se le escapaba como agua entre los dedos a TEMPERLAY el gol Pero el animal de Fiorito no perdonó en el tramo final Los minutos ya se agotaban Era el tiempo para el empate y lo consiguió Luis López En esta primera fecha de Zurda La puso lejos del palo derecho de Ginás que igual voló pero no pudo hacer nada Final para el gol, penal para ganar de visitante va Luis López de Zurda ¡Tiró! ¡GOOOOOOOL! 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 De TEMPERLAY de penal el animal abajo contra la ratonera del callo izquierdo de Rodrigo Giraz ¡Luis López de penal de Zurda! Fue hacia ese lugar el arquero pero muy esquinado con violencia y potencia El remate de Zurda de Luis López de penal en el último minuto en el 49 Cuando el árbitro dio un penal que nadie vio En realidad nosotros no lo pudimos descifrar porque la acción siguió Y Luis López facturó, le importó muy poco El número 9 de TEMPERLAY, 2 del animal en el minuto para ganar en el tramo final ¡Nunca hay que dar por hecho un resultado! Ha sido victoria de TEMPERLAY después del 10 de diciembre del año 2012 Que no conseguí una victoria como visitante justamente con dos goles Luis López aquella vez había derrotado a Flandria en el Jauregui Y hoy ha conseguido un triunfo importante TEMPERLAY De manera agónica cuando parecía que el partido se le escapaba de las manos al conjunto de Villeri Con dos goles de Luis López, uno a los 45, otro a los 49 de tiro libre penal Ha conseguido un triunfo importante Un triunfo que es justo finalmente porque TEMPERLAY se encontró en desventaja Después de una distracción defensiva inadmisible en el primer tiempo Donde le convirtió el primer gol Merlo Y después de 15 minutos iniciales en el segundo tiempo Donde se lo vio como dormido a TEMPERLAY Falto de reacción, Villeri metió dos cambios importantísimos Gastón Corado y Matías Jara a la cancha Dos delanteros que realmente demostraron muchísima potencia, muchísimas ideas TEMPERLAY dio vuelta a un partido extraordinario en cuanto a lo emotivo Quizá con un premio excesivo en el triunfo Pero fue el que más lo buscó, fue el que más situaciones provocó Y terminó llevándose tres puntos que por como se dio el partido Les diría que valen el doble Lo decía Carlos, un triunfo demasiado premio Terminó saboreando TEMPERLAY con esta victoria Pero finalmente una victoria al fin Que viene bien para recuperar el ánimo Porque hacía mucho que de visitante no se conseguía Y es por eso que TEMPERLAY ahora va a jugar de local el próximo lunes Esperando realmente una convocatoria extraordinaria de la gente celeste En todo por TEMPERLAY, la palabra de los protagonistas La verdad que a veces se disfrutan mal los triunfos así Creo que el equipo fue de menor a mayor Creo que no merecía irse con la mano vacía Y ya con el empate creo que había hecho un esfuerzo para lograr el empate Y bueno, después se dio esa circunstancia de juego Que hizo que ganáramos el partido Y bueno, nos vamos contentos porque nos ayuda mucho Para seguir en este campeonato que es muy duro y largo Fue de menor a mayor Creo que después del gol de ellos Empezó TEMPERLAY a tener el dominio del balón A crear la jugada de gol Y tuvimos unas cuantas situaciones de gol Creo que salvo la que tapa Federico Que fue bárbara en el segundo tiempo No habían tenido claras ellos Entonces creo que el equipo empezó a jugar Empezó a tener la pelota Empezó a abrir el campo de juego A tirar los centros A buscarle a Luis Y bueno, llegamos al empate Y por suerte se dio esa jugada al final Que nos hizo ganar el partido Es muy lindo Ahora disfrutarlo con la familia, con los amigos Y creo que esto sigue, ¿no? Recién empieza Creo que hicimos todo lo que veníamos laburando Por ahí nunca dejamos de atacar No hicieron un gol Por ahí dormimos Pero... Creo que siempre mantuvimos la calma Y siempre... Lo importante es que siempre mantuvimos la calma Y seguimos atacando Por ahí se nos dio sobre el final Creo que fuimos justo ganadores, ¿no? Creo que voy a tratar de dejar todo Y que... Que bueno, que por esta camiseta que es la que amo Voy a dejar la vida, ¿no? Hasta acá Todo por Teperley TV